En la última sesión ordinaria del 2014 del Honorable Consejo Deliberante se presentó la propuesta de ordenamiento territorial, identificación e historias de 66 barrios posadeños. Iniciativa que habrá de complementarse con otras similares hasta dejar ordenados todos los barrios de posadas. Tener una ordenanza donde quede oficialmente instituido, determinado el nombre del barrio, es muy importante. Si algo arrastramos desde tiempos inmemoriales en la ciudad de Posada, es un desorden en cuanto al uso y distribución de la tierra, a la tenencia, a la propiedad. Eso ha hecho que la legitimidad, no solo de las propiedades, sino de núcleos poblacionales de los barrios primigenios, no esté reconocida oficialmente en muchos casos. La ciudad de Posadas cuenta con barrios de más de un siglo, de 150 años algunos, y es importante para el acervo del vecino, para la idiosincrasia de la ciudad, para el arraigo. Es como que el barrio tiene su identidad, ya su DNI. Sí, es cierto. Y, por supuesto, nos pone muy contentos, porque yo comenté acá con algunos vecinos, me dijo, buenísimo, estamos en eso. Porque ya el barrio tiene sus años y yo personalmente no sabía que no había un documento que le diera el nombre. Pero, sin embargo, el nombre está muy arraigado porque tenemos la calle Rocamora, tenemos la escuela que se llama Rocamora, tenemos el centro comunitario que se llama Rocamora. O sea que está bien afirmado el nombre. Y esto nos viene a poner la rúbrica. Es el documento de identidad del barrio, que sí, tendría que ser así. Es una forma de ubicar y saber de dónde venís. Hablemos de lo más simple, hasta un cartero, cuando tiene que acercarte una carta, sabe dónde queda tu barrio. A la hora de pedir un taxi, sabés dónde está. Me acuerdo por la tradición, otro porque es importante en la ciudad tener barrios con nombres. Nosotros, creo que debemos ser la única ciudad de muchos lugares del país, del mundo, que se ubican por chacras. Vos te vas a cualquier provincia y el barrio está fulano, el barrio vengano, se hace farro, los nombran los barrios. Nosotros tenemos ya algunos barrios, pero se ocupa mucho el sistema chacras, viste. No, no sé, a mí no me parece que es tan bien o malo. O sea, nos acostumbramos. De ahí, bueno, como todo, el ser humano es un animal de costumbre. Nos acostumbraremos después a decir barrio Guazupí. Bueno, pero me parece más correcto decir barrio Guazupí no hay que decir chacras 236. Es muy importante porque cada barrio tiene una historia distinta y sería muy bueno que esto vaya registrado, que quede plasmado en los libros, en la historia de posadas, para que, en fin, en el futuro los chicos puedan decir, puedan conocer, mejor dicho, la historia de los distintos barrios. Es muy importante. Escriba, que quede plasmado, porque no vale, no sirve de que uno sepa y no transmite. ¿No es cierto? Hay que transmitir, contar, dejar plasmado. Pero si no contamos, nos guardamos para nosotros. Es lo mismo que aquel que escribe, a partir de que escribió, a partir de lo que uno dijo, ya no es de uno, ya no es mío. Yo escribí algo y ya no es mío, es de todo. Es como decir, yo nací en tal parte, me crié en tal parte, voy contando mi historia, bueno, esa es la identidad. Eso tiene que quedar, en algún lado, en algún lugar, tiene que quedar. Muy lindo, la verdad que es un trabajo excepcional, porque hay muchos barrios que no sabemos en qué barrio estamos, decimos un barrio, pero en síntesis, más bien nos identificamos por chacras. Y la verdad que es lindo tener una identidad, como dice la señora, tener un documento de tal barrio soy. Eso le va a dar a la juventud, a la niñez, que se actumbre a tener una ubicación real de su domicilio, donde sea, donde vos, o sea, cualquiera que le consulte le pregunte de dónde voy a vivir, yo voy a un barrio de Guazupí, bueno, como decir Villacabello, nadie dice. Y sí, esa es la identidad justamente que tenemos todos, un DNI nuestro, el DNI del barrio sería, viste. Eso sí, delimitando sí, porque entonces iría a figurar en los libros o en lo que sea, los distintos barrios, ¿no es cierto?, delimitados. Hasta tal lugar es Palomar, hasta tal lugar es Villaurquiza, un ejemplo. ¿Por qué es importante eso? Y es importante porque es parte de la identidad de uno, es parte de la identidad. Es que es brillante, a mi modo de ver, porque rescata de los protagonistas, quedaron. Si no ocurriera eso, toda esta gente, esos 300 o 1000 personas que le dieron sus datos, se perdería nada si no está condensado. En el libro que al final es la historia, ¿no? Es importante. Un trabajo tedioso, un trabajo de mucha paciencia, un trabajo que no se había hecho nunca, en el tenor que se hizo ahora, en la ciudad de Posadas. Eso permite que lugares como este, que es el Archivo Histórico Municipal, pueda enriquecer su acervo documental a través de estas grabaciones, de estos testimonios orales, por algo muy importante. El 11 de enero de 1994, el edificio de la Municipalidad de la ciudad de Posadas sufrió un incendio intencional que destruyó totalmente las instalaciones. Destruyó la infraestructura, los muebles y todo el acervo documental de la ciudad de Posadas desde el año 1872. con alguna excepción honrosísima, pero destruyó la memoria de la ciudad. Eso motivó la creación de este Archivo Histórico dos años después y empezar a recuperar copias de esos documentos que los vecinos muy generosamente han compartido. Así que yo creo que están haciendo un trabajo interesante que pueda cada barrio encontrar sus límites y dentro de eso tratar de desarrollarse. Así que gestionar ante el municipio, peticionar a las autoridades para que les solucionen sus problemas y también aportar lo suyo porque es una cosa diferente cuidar su casa que es la de la casa de ajena. Y es un documento de identidad. O sea, es muy importante. Es nuestro pasado. Es de donde arrancamos. Creo que si no conocemos la historia no podemos tener experiencias para el futuro. No podemos conocer el presente también. Es que la que se guarda nos otorga ejemplos. Ejemplos buenos, ejemplos malos. Es necesario tener porque seríamos personas que la brevedad de la vida en relación al tiempo nos haría muy sujetos a cualquier tipo de perdernos. Tenemos que conservar la historia que forma todo lo que ha pasado. Hombres y mujeres iguales que nosotros. La historia es muy importante en ese aspecto de conservar. Ciertamente esto es algo que debemos tener muy en cuenta y que es importante porque no solo para el barrio es para el pueblo todo para la ciudad conocer cómo se creó un barrio cómo se inició quiénes fueron los pioneros quiénes fueron los que aportaron porque hay muchos porque hay muchos que aportaron y aunque hoy o mañana no estarán en el bronce pero sí estarán en el recuerdo de aquellos que lo conocieron. Y por todo esto me interesa e importa la identidad cultural de los barrios. Así que yo creo que es importante y les felicito por la actividad que están desarrollando. He visto el proyecto la descripción de todo lo que hicieron realmente es un trabajo gigantesco espectacular realmente hay que caminar eso entrevistarse con la gente lograr diríamos la buena voluntad de los vecinos de participar y yo creo que va a beneficiar a la ciudad y a nuestros habitantes para los que de alguna manera diríamos está la política para mejorar sus condiciones de vida y para eso se necesita la buena voluntad y el aporte de todos además de gobierno el vecindario así que los vecinos tienen que preocuparse por su parte. Va a permitir que continuemos en el trabajo de reconstrucción de ese patrimonio histórico cultural que se quemó en ese incendio del año 1994 una gran contribución un trabajo que no se le puede poner una cifra en dinero cuánto valió hacer este trabajo porque no hay dinero que pague la buena voluntad de ir todos los días durante tres años y medio con diferentes estados de ánimo diferente clima hablar con cada uno de los vecinos no hay forma de recompensar ese trabajo y la infinidad de datos que seguro están en esos papeles en esa grabación. La importancia de la tarea desarrollada en los últimos tres años puede advertirse en una sola referencia histórica la bajada vieja vecindario emblemático por excelencia de posadas tiene fecha de fundación en 1870 todavía hoy no tiene una ordenanza que la registre con el documento de identidad municipal es decir a partir de 1870 y ya sabemos que acá había un núcleo poblacional que existía gente y que por lo menos dentro del recinto amurallado conocido como trinchera de los paraguayos y después trinchera de San José existían dos picadas o dos callecitas trazadas por el andar de las personas una de esas calles es la bajada vieja lo que hoy conocemos como bajada vieja y que le va a dar nombre a un barrio de nuestra zona entonces instituir oficialmente el nombre del barrio en este caso concreto de la bajada vieja es reconocerle en voz alta la identidad la calidad de pionero desde mucho antes que Misiones soñara con ser territorio nacional y después provincia argentina bueno nos interesaría primero para ser reconocido conocido conocido habíamos entendido que este barrio era bajada vieja y con delineaciones que ya se había hecho antes en Catastro que consistía en un mapita medio perimetral de un triángulo que correspondía Roque Pérez al verde hasta el río Peraná y toda la costa del río Peraná hasta la punta de la costa del río ese era nuestro periférico a nosotros la identidad siempre es importante en todas partes y más por la trayectoria histórica que tiene este lugar ¿cuál es la trayectoria histórica? que fue la primera evangelización que se hizo en esta zona y el primer reconocimiento como en su señal de la Anunciación con ese nombre los santos mártires han hecho la este su misión que luego pasaron a Encarnación a Itapúa y es como si un chico no tiene documento de identidad no figura no es nadie y supuestamente nuestro barrio este también es así es nombrado únicamente la calle de Bajada Vieja y sería mucho más más valioso para cualquier representación al menos para los futuros dirigentes de nuestro barrio este tener la identidad propia porque es necesario es necesario para cualquier documentación se necesita esa nosotros ahora colaboramos y tratar en lo posible de ser reconocido el alineamiento que tiene la Bajada Vieja y dada la circunstancia que ahora se está hecho este trabajo de caracterizar al barrio de Bajada Vieja como zona limitada en ciertos puntos que no sea solamente la calle Bajada Vieja la historia pero fíjate si son 400 años que fue el comienzo y que fue poblándose en casitas desordenadas en calles desordenadas en barrancas de río es imposible delinear bien antes era una casa superpuesta una ría de otras así que a nosotros nos costó mucho trabajar con la gente de la costa del río porque ni baños tenían letrinas que allá una casa que tenía ría le chorreaba la letrina abajo así que nosotros cuando tuvimos esa comisión saneamos mucho inclusive le pusimos las canillas la primera canilla pública que ellos tuvieron de agua potable eran tres la fecha de fundación o de inicio del barrio cuando se puede determinar hacia la identidad del barrio y la suma de estas identidades conforman la identidad de la ciudad de Posadas que hay que recordar que la ciudad de Posadas con su antiguo nombre de trinchera de San José es el primer núcleo poblacional importante de esta parte de la Mesopotamia Argentina de la vieja región misionera o del litoral como se quiera denominar es importante por la identidad lo que hace al barrio no es una referencia solamente la advertencia de la labor desplegada la presencia de Doña Pomposa y de integrantes de 97 comisiones vecinales cuando esta propuesta de ordenamiento se presentó al honorable consejo deliberante habla a las claras del interés de los mismos posadeños por tener ordenada territorialmente su ciudad identificados esos barrios por los que tanto trabajaron en suma este trabajo puesto a consideración de los señores concejales responde a un relevamiento y estudio investigativo realizado sobre el proceso de la realidad social e histórico cultural de los barrios de la ciudad de los señores 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 ¡Gracias!